Entre las empinadas montañas de la serranía granmense, un trabajador no estatal encontró sustento adicional para su familia. Campesino de pura cepa, decidió aprovechar las bondades de la naturaleza mágica de la Sierra Maestra y la historia rebelde de las lomas. Y lo otro está relacionado con la comida, que tenemos ofertas especiales, especialmente comida criolla, empezando por el cerdo asado, que es el plato que nosotros nos identifica, y también a los clientes les gusta ver cómo se hace, es decir, cómo se hace el cerdo, ellos participan de eso también. Su casa, que arrenda el turismo nacional e internacional, está ubicada en Santo Domingo, Bartolomé Mazó. El turismo que más viene aquí es de Alemania, y luego viene Inglaterra y Holanda, son los que más visitan. Pero el número uno es Alemania, tenemos seis personas que repiten todos los años, unos vienen con su familia y otros traen amigos. Su familia es parte de quienes proporcionan alegría y diversión a quienes llegan hasta aquí. Es decir, que tenemos un equipo de la familia bien formado, bien preparado, a todos más o menos hablamos el inglés, que es básico. Eso también ayuda mucho al intercambio con el cliente, poderlo conocer, poder saber qué quiere. Una modalidad que combina con sus habituales producciones agropecuarias. Trabajamos especialmente con los insumos de aquí de la zona, es lo básico para nosotros, es decir, el cerdo, como tal, en púa, asado en púa, el carnero, es decir, el ovejo, el chilindrón de carnero, es un plato muy especial también, y lo otro es con la gallina especialmente, o el guanajo que nosotros conocemos, a las frutas básicas. Aquí la fruta para nosotros es lo número uno, porque es también lo que el cliente desea. De esta manera, un trabajador no estatal encontró en un lejano sitio de la geografía granmense una manera honrada de ganarse el sustento cotidiano. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.